en la próxima edición de Amigos de Grupo Fórmula, acompáñenos este sábado a partir de las 7 de la mañana. Estaremos al tanto de lo que está ocurriendo previo a los partidos de la NFL con un experto, Enrique Bura, que hablará con nosotros. Hablaremos de Pleno Ciudadano. Esta plataforma para seguir a nuestros legisladores. También platicaremos sobre todo lo que está ocurriendo en México y en el resto del mundo. Ya lo saben, vivo desde las 7, aquí en Grupo Fórmula. Gracias.